Hola corazón, ¿cómo estás? Espero y te encuentres muy, muy, muy bien hoy, esta noche, porque es noche, estoy grabando de noche, déjame comprar un micrófono, y esta noche voy a estar haciendo un video de comida, 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 comiendo, que no sé si esté bien porque miren, estaré comiendo, a ver, déjenme ver, te lo volteo un poquito así, estaré comiendo albóndigas, albóndiga, diré una, déjenmela junto, aquí está, aquí cayó en mi toallita, a ver, déjenme la paso para acá, para que se vea mejor, que se vea más bonito, albóndigas, si ven, con espagueti, o espagueti con albóndigas, con lo mejor te parezca, hay que ponerlo aquí, que no se haga mucho ruido, y voy a estar acompañando, déjenme, con un poquito de naranja, que también voy a poner aquí, y pues, es, 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 esta, esto que me voy a cenar, no es muy saludable, por la pasta, por el espagueti, que es por el almidón, pero ya son ahorita las 12 de la noche, 12, y pues bueno, voy a tener que esperar mínimo como hasta las 12, 40, unos 40 minutos, para que se me baje, parece mucho, pero no es mucho, en realidad no es mucho, albóndigas son 2, 4, 5 albóndigas, y espagueti tampoco es tanto, y está bañado en una salsa de chipotle, un chile chipotle, delicioso, delicioso, y pues bueno, vamos a comenzar, espero les guste la verdad, no, no va a comer esto, dije no, mañana voy a ver si hago un video a mediodía a la hora de la comida, pero como aquí enfrente de mi casa están construyendo una casa, dije, va a estar todo el día el ruido, no se va a escuchar bien, y al verlo, lo iba a meter al refrigerador para que no se echara a perder, y al verlo, como que me dio un poquito de hambre, entonces dije, voy a comer un poco, miren, como les digo, se ve como si fuera wow, muchísimo, pero en realidad no es mucho, y pues bueno, vamos a comenzar, al que no le guste este video, puede pasar a otro, que no le gusten videos de comida, puede pasar a otro, y no sé, está bien, tampoco quiere decir que me van a ver masticar, ni nada de eso. Lo hice hoy para la comida, pero no grabé, no grabé como lo hice ni nada, y como que no le sentía tanto el sabor picocito, le eché completamente una lata de mediana de chile chipotle, y no sé si era que no había agarrado tanto el sabor, porque en cuanto le apagué, comimos, ojo, yo creo que ahorita se concentró más el saborcito, agarró más el saborcito mucho el saborcito, ahorita vamos a probar una albondiga, solo que el espagueti tengo que darle muchas, muchas vueltas, a ver, vamos a probar una albondiga, me pasó eso, que se concentró un poquito ya más el saborcito, picocito, pero está deliciosa, deliciosa, oigan, tiene días, aquí tiene como tres días, lo que fue el día de antier, ayer y hoy, que, híjole, súper, súper caliente, ha estado súper caliente. También en Miami, donde está mi hijo, me dice que está, o sea, una onda de calor súper, súper fuerte para esos lados, y pues también he estado viendo que en varios lugares, varios estados, aquí, cocinamos muchos paletines, porque a mi niño le encanta, obviamente, no le di este, con chile, a él le hice sin chile, con albondigas, pero sin chile, pero no comió albondigas, es puro espagueti. Y me está muriendo de calor ahorita, esto está caliente, caliente de la temperatura, caliente, caliente de, caliente de, de picoso, y el cuarto está caliente porque tengo todo cerrado, y no tengo nada prendido, ni ventilador, ni nada, por el ruido. También, las albondigas llevan perejil, un poco de perejil picado, y también como que sabe mucho más a perejil, el espagueti no, solo las albondigas. Estoy tratando de partir uno. Uy, sí que está bravo. Ahora sí se le está sintiendo el picante, pero a mí me gusta lo picoso. Se me olvidó subir una toallita, perdón. Oigan, la semana pasada, como vieron, solamente subí un video que fue el de haciendo el otro, el espagueti estilo chino, porque toda la semana estuve en Guadalajara, en conferencias, o sea, nos mandaron del trabajo, en conferencias, talleres, reuniones, toda la semana, toda, toda, toda. Y regresé el viernes, hasta el viernes, ya como a las 10 de la noche. Regresé. Era, estábamos, teníamos, o sea, el día lo teníamos todo agendado. Incluso nos dieron unos papelitos en las hojas donde venía ya nuestro día agendado, planificado, todo. Casi 700 personas alquilaron un hotel solamente para nosotros. Nosotros éramos 660 personas de trabajadoras del estado a lo que nos dedicamos. Más aparte, personas que venían de otros países a darnos los talleres, conferencias, y nuestros jefes, nuestros jefes, nuestros patrones, que eran varios, porque tenemos varios. O sea, está aquí el director de, o sea, de diferentes, o sea, perdón, el director de esta área de trabajo, el director de esta área de trabajo, el encargado de todo, el director de todo, 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 y a los que están como de cierto grupo y así, o sea, eran muchos, eran muchos, muchos, porque no se veían por grupos. Las conferencias eran para todos. Las conferencias eran un salón súper grande y ahí nos reunían a todos. Pero ya talleres, reuniones, todos, desde que entrábamos, ya nos tenían un número asignado. Era del 1 al 7. Y yo me tocó ser el 7. O sea, ya me tenían un número a mí. Era el número 7. Y desde que el primer día que llegamos nos dieron, pues, nuestro gafet con nuestro nombre, el lugar de donde vivimos, nuestro número, y, y, o sea, y nuestro trabajo, la asignatura de nuestro trabajo. Porque todos tenemos diferente asignatura. Y era de 7 y media de la mañana a 9, era el desayuno. Eso sí, nos trataron como reyes o reinas. Se ve, la luz se acomoda, diferente. No me gusta tomar así, porque siento, no sé, que me tapo toda la cara. Sí, nos trataban súper, súper, súper bien, súper, de... Había meseros todo el tiempo sirviéndote, recogiéndote platos. Y preguntaron, preguntando si necesitabas algo súper bien. Y, pues, era de 7 y media a 9 los desayunos. Y de a las 9, eran, comenzaban con conferencias. Con conferencias ahí, como les digo, era para todos. Para todos, todos. Ya, a partir era de 9 a 12 y media. Conferé una conferencia, luego la otra. Hasta las 2.45. Que era cuando nos iban a servir la comida. En el transcurso de ese rato tenías café, tenías galletas, tenías frutas, jugos, de todo un poco. Eh, como para estar pasando ahí y no dormirte. Porque había, la verdad, unas súper aburridas. Y había otras súper interesantes que a mí me encantaron. Les juro que, que yo, en una, que fue la primera que estaba súper aburrida. No, mentira, la tercera. Me estaba durmiendo. Si no es por una compañera que, como que me mueve un poquito con el coado, me duermo. No, mentira, la tercera. Y era todo el día de aguantar el taco al zapato alto. O zapatilla alta, más bien. O sea, estaba pesado. Nos daban recesos de 10 minutos o media hora. Eh, dependía. Dependía si se atrasaba. A lo mejor un poquito en una conferencia o taller por algo. Pero, pero en realidad eran demasiado puntuales. Pero a veces sí nos daban como, como recesos de media hora. Pero los demás eran de 10 minutos. Eh, pero ya a la hora de la comida, el almuerzo, la cena y eso. Era, eh, sí, sí era, pues un poco más extenso. Era, como les digo, de 7 y media. Ah, 9, 9 y media de la noche. Que nos desocupaban. O sea, ya era lo último. A las 9 era la cena. Y, y pues yo casi siempre me desocupaba como a las 9 y media. Y me iba a descansar. No tenía chance por hacer otra cosa. A descansar. Había unos que se quedaban también como platicando ahí, conociéndose. Éramos casi puras mujeres. Yo creo que había como 7 hombres. Puras, puras, puras mujeres. Con eso me refiero a hombres, a empleados. Porque jefes directivos y eso había, o sea, eran varios hombres, eran varios hombres. Y las meras, meras, meras eran mujeres. Pero sí había varios directivos que eran hombres. Pero de los empleados, o sea, de los más abajo, éramos la mayoría mujeres. Y era obligatorio ir a esas conferencias. Y quedarte en ese hotel todos esos días. A mí me encantó. Hubo varias conferencias que me encantaron, pero hubo dos. Que esas me fascinaron, que podía estar todo el día ahí, escuchando. Y no me aburría. Una fue con el gran, gran, gran escritor, periodista, miembro de la ONG de Iberoamérica. O sea, no, no, ni siquiera recuerdo todo lo que es el gran colombiano de Medellín. Medellín, Antioquia. O sea, él es oriundo de Antioquia. Que no sé en realidad si está en Medellín. Si tengo algún colombiano por aquí. Si no, alguien que conozca. Creo que sí, creo que sí. Porque estuve platicando con él. Y creo que sí. Pero él es de Antioquia. Y creo que sí, es de Medellín. Es un municipio de Medellín. Perdón. Perdón si está mal, pero no. Creo que sí. El gran Jorge Melquizo. Para que vayan y lo busquen y se informen quién es. Y, o sea, wow. Yo estoy como de, wow. Con ese hombre. Es un señor súper inteligente, súper amable. O sea, es todo. Todo, todo, todo. Y también su esposo, su hijo. Súper, súper, súper bien. Y también otra. Sabe muchísimo a perejín. Delicioso. Otra que sí es así, es de Guadalajara. Es una chica. Que también su conferencia de ella me encantó. Y también podía estar todo el día ahí. Preguntándole. Escuchándola. O sea, preguntándole todas mis dudas. Carolina, Carolina. Torniz, algo así. Lo de ella se trató todo, 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 todo. Tema de sexualidad. Todo, todo lo que tiene que ver con sexualidad. Todo, ¿no? Es nada más de sexo y esas cosas, ¿no? O sea, era un... Ustedes saben que hablar de sexualidad es algo súper extenso. No, nada más se centra en una sola cosa. Ella buenísima explicando, hablando, respondiendo todas las que teníamos. O sea, excelente, excelente, excelente. Y esos dos son de los que más había, había más allí. Había, o sea, había de México. Era la mayoría, pero había también de otros países. De Europa, de, o sea, de varios. Pero, pero esos son los que a mí más me, más me engancharon, me encantaron. Y, por supuesto, el segundo día salimos. Perdón. Fuimos, obviamente, a lo que es el centro histórico de la ciudad de Guadalajara. Que, obviamente, o sea, como cada jalisciense, cerca de la ciudad y todo, conocemos. Pero yo tenía mucho que no iba, ya tenía mucho que no iba. Y es una preciosidad, es una chula, o sea, es hermoso, hermoso, hermoso. De día es hermoso. De día es precioso. Pero de noche es otra cosa. Es otra, otra cosa. Y, obviamente, yo grabé en un video. Y no sé si se los pongo o no se los ponga. Tal vez se las ponga. Es que no quiero ponérselos en un, solamente en un short. Porque el short da muy, muy poquito. O sea, nada de tiempo. Y todo lo que grabé, todo, no. No, en un short no, o sea, no le haría. Ah, ni siquiera nada enseñaría. Para que me entiendan. Porque grabé un video. Obviamente es extenso. Varias partecitas de videos, fotos, videos. Es extenso. Pero para hacer un video, pues, obviamente, se va a editar y se va a recortar. A lo mejor, a lo más bonito. Y no sé si se los suba. Que yo creo que sí. Como para los que son, que no conocen México, no conocen Guadalajara, no conocen Jalisco. Conozcan un poquito de dónde soy. De mi estado, de mi país. Un poquito, nada más. Porque, pues, no sé, es un país. Eso solamente es un pasito de una ciudad. Obviamente, en México es extenso y tiene muchas, muchas maravillas. Pero, pero bueno. Ya, ya me acabé el espagueti. Y, pues, a lo mejor se los edito. Y, pues, yo les voy explicando ahí qué es tal cosa que es este edificio que el otro. Para que vayan viendo un poco sobre la ciudad, que es hermosa. No pude, no tuve chance de ir a lo que es el centro. Porque será el centro histórico. Pero está el centro en sí, que es donde está toda la vida. O sea, los edificios, la ciudad, negocios, todo. Yo quería ir porque quería ir a un centro comercial que necesitaba algunas cosas. Pero ya no tuve chance porque salimos ya bastante tarde. Y en lo que me venía y todo y aquí, pues, ya se me hizo noche. Aparte, todos esos días, toda la semana, sin mi niño. Ya quería venir y ver a mi niño y ver si estaba bien. Que todos los días hablábamos, todos los días. En los recesos, en la comida. Cuando me levantaba, le dejaba mensajitos. Porque pusieron muy temprano para él. Me tenía que levantar muy temprano. Pues, en la noche, en la noche, él también le hablaba. Y él no se dormía hasta que no le hablara. Y pues, me empezó a dejarlo. Me empezó mucho dejarlo porque, pues, nunca lo dejó. Ya me había tocado ir a mí a estas conferencias. Es ahí donde los mandan. En el 2019. Me había tocado ir la primera vez. Pero, como se vino la pandemia, pues, lo suspendieron y ya no, ya no hicieron nada. El año pasado lo hicieron en el 2022. Pero yo no fui. No era obligatorio ir. Así es que yo no fui. Pero ahora sí, era obligatorio. Teníamos que ir y, pues, no me quedaba de otra más que ir. Me la pasé bien. Conocí muchas compañeras y todo. Pero, pues, sí. Yo no quería dejar a mi niño. Y, pues, bueno, chicos. Hasta aquí dejo el video porque estoy sudando. Veanme. Aquí estoy completamente sudando. Y con el cabello suelto me acabo de bañar. Por eso me lo puse a un tratamiento de queratina. Y, pues, no lo tengo que dejar así suelto. Miren. Pero, créanme, que siento la parte de acá por debajo sudando, sudando, sudando. Dios mío. Es un calor tremendo el que hace. Y, pues, bueno, también encargué un... Son unos audífonos con un micrófonito supuestamente para ASMR. Supuestamente. Espero que no me estén. Me lo encargué en Amazon. Y yo me aseguré de preguntarle ahí a la chica. Tal chico no recuerdo que era. Que sí era. Sí, sí. Era para eso. Y me aseguraba que sí. Que se escucha súper bien y todo. Pero, AM va a llegar supuestamente entre mañana al 4 de octubre. Algo así. No sé. Siempre llegan antes las cosas. Pero también vamos a estar haciendo un videito. Calándolo. A ver qué tal. A ver si funciona o nada más gaste mi dinero. A lo tonto. Pero, bueno, chicos. Pues, espero les guste el video. Espero ya acomodarme con los dos videitos por semana. Martes y viernes o sábado. No sé. Y, pues, los quiero mucho. Los quiero mucho. Y espero les haya gustado el video. Gracias por llegar aquí. Si te gustó, suscríbete. Si no te gustó, también. Y, pues, bueno. Nos vemos en un próximo video, corazón. Hasta la próxima. Chao.